El Consejo Deliberante de Trelew aprobó con 5 votos del oficialismo el proyecto de presupuesto 2021 cercano a los 9.000 millones de pesos. El concejal del bloque Frente Patriótico, Leandro Espinosa, indicó en la sesión las razones por las cuales su bloque se abstuvo de acompañar esta iniciativa. No sorprendió el número en torno a la obra pública nacional que incorpora el presupuesto. Si bien está zanjada la discusión de que no interfiere sobre el artículo correspondiente de la carta orgánica que obliga a la municipalidad a gastar hasta un 55% de sus recursos propios en personal porque están por fuera de estos recursos, es decir, el municipio cumple con este artículo, pero consideramos que mucha de esta obra pública anunciada en este presupuesto carece de la documentación pertinente para darle claridad y darle seriedad a la situación. Estamos hablando que el 55% de los recursos de este presupuesto son obras nacionales de las cuales solamente con la sumatoria de 3 superamos los 3.000 millones de pesos en un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que tiene planificado el municipio que van a llegar desde el Gobierno Nacional.